Hola a todos y bienvenidos al canal de EBSCUSHELOSKEYS Hoy vamos a hacer un experimento que todos podéis hacer en casa y que es muy divertido y sencillo El corcho sumergible Para ello necesitamos colorante alimentario del color que más os guste y un poquito de agua Una copa o un vaso y un plato hondo Y un recipiente científico Bueno, a ver, en realidad podéis utilizar cualquier recipiente Pero es que así queda más guay Ah, y también el corcho Vamos a preparar el líquido científico Así que para ello elegimos un colorante, por ejemplo de color rojo Ya que Rosa Mayden no quiere Y por supuesto, también es súper importante que elijamos un recipiente científico No, en verdad es broma, podéis elegir un vaso, una copa o lo que queráis Así que el primer paso es echar unas gotitas de colorante al gusto Oye, esto no está abierto Este es un poco más espeso, pero hay otros colorantes mucho más líquidos Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? A lo mejor me he pasado un poquito Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir el agua poquito a poco Así que empezamos con la jarrita Y cuando esté más o menos hasta aquí Lo agarramos por la parte de arriba Y empezamos a remover como locos ¿Veis cómo se va mezclando? ¿Qué tal lo ves, Mayden? Rojo Parece que aquí al fondo del todo se ha quedado un pegote de colorante Así que vamos a echar un poquito más de agua A ver si conseguimos disolverlo Removemos muy, muy fuerte Parece que aún queda algún pegote que otro Pero bueno, está ya todo lo disuelto que podía estar Así que vamos con el siguiente paso Preparamos un plato, cuanto más hondo mejor Y ahora sí, llega la hora de echar nuestro líquido mágico Mirad cómo suena Es increíble el efecto que hace, ¿verdad? Con ayuda de un adulto, cortamos un trocito del corcho que teníamos Y lo colocamos justo en el centro ¿Veis cómo flota? Pero aquí la pregunta es ¿Cómo podemos hacer para que el corcho sea sumergible? Por mucho que le demos con el dedo, sigue flotando Pues la solución es muy sencilla Vamos a utilizar nuestra copa mágica Sí, 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 ya lo sé Puede parecer una copa normal y corriente de las que tenéis por casa Pero esconde un secreto increíble ¿No os lo creéis? Vamos a comprobarlo Ponemos la copa del revés Y la vamos bajando poco a poco para rodear al corcho Observad lo que ocurre Increíble El corcho ha quedado completamente sumergido Y no le rodea nada de agua Si fuera un buzo, podría respirar perfectamente Como podéis observar, no ha quedado ni una sola gota de agua dentro de la copa En cambio, si lo volvemos a levantar El agua entra corriendo y el corcho vuelve a estar nadando ¿Veis? El agua se queda alrededor De hecho, obviamente, sube su volumen ya que por dentro no hay nada ¿O sí que hay algo? ¿Pero por qué ocurre esto? Aunque parezca que dentro de la copa no hay nada Sí que hay una cosa increíble El aire El cual nos rodea a todos Es decir, esta copa está ahora mismo llena de aire Y nada puede entrar dentro de ella Nosotros somos capaces de llenar las copas Porque pese a estar llena de aire Cuando echamos un líquido Este ocupa el lugar del aire Y el aire sale expulsado Pero cuando le damos la vuelta Y tratamos de sumergir la copa en el agua El aire no tiene por dónde escapar Entonces empuja, empuja al agua Y provoca que el corcho se pueda sumergir ¡Ay, ay, ay! Ya, ya, ya empezamos Estos chicos ya han abierto la nevera Y me han quitado mis cosas Vamos a ver ¿Quién ha utilizado mi último bote de zumo o de tomate Para un experimento? ¡Ay! En fin, me lo beberé de plato ¡Uuuh! ¡Sabe! ¡Sabe a agua con colorante! ¡¿Qué han hecho?! Me voy al supermercado ¡Chao!